Exatlón Estados Unidos sigue en medio del escándalo por posesión de drogas que tanto ruido ha hecho en recientes semanas. Varios atletas estarían implicados en este grave problema del cual ya hay consecuencias. Una de las implicadas sería ni más ni menos que Norma Palafox, futbolista mexicana y figura del reality. Hace algunas semanas se conoció la noticia de que dos atletas fueron suspendidos y luego expulsados de Exatlón Estados Unidos al ser encontrados entre sus pertenencias, drogas y teléfonos celulares. Los implicados fueron Denise Nova, del equipo contendientes y Frank Beltre de los Famosos.